Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente mas de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entregar gente y esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero gente hipócrita ¡Ay, ay, 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 ay y su tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos voy siguiendo tan solo al destino y entre pobres me siento dichoso si es amándolo y mi amor entero con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso soy cabal y sincero ¡Gracias!